Tiempo 7 con 14 minutos, tenemos información en vivo. 7, 14 minutos, Gerardo Reina ya está con nosotros. Gerardo. ¿Cómo estás Armando Caterin? Así es, estamos en un paisaje hermoso, en una zona de nieve, en realidad muy cerca a la casa de Papá Noel. Ya estamos casi noche buena para celebrar la Navidad, así es que ¡que venga la nieve! Ahí está, ahí está. Con tal que no te mojes mucho, pero miren, estos son los efectos que usted puede encontrar aquí en Plaza Norte, en la llamada vía de Papá Noel. ¡Que se apague la nieve, por favor! Ya, ya era demasiado. Así que bueno, venga por aquí, ponen lo que miren, lo que pueden conocer ustedes. Tenemos árboles de Navidad, tenemos los osos polares, ¿no? Aquí pues usted puede venir con sus hijos a tomarse fotos, ¿no? Es algo muy bien hecho, porque esto es hielo real, ¿no? En este momento está un poco sólido, pero hay rastrillo para poder justamente suavizarlo, ¿no? Y los niños además van a poder pasearse, jugar por aquí, porque también se les va a ofrecer... A ver, pásame esto. También una bola de nieve, cuidado con lanzársela nomás, porque en realidad, como les digo, está sólido, muy sólido. Hay que un poco suavizarlo, acá hay rastrillos. Vamos a conversar aquí con una señorita que nos va a ayudar un poco a explicar. ¿Cuál es su nombre? Leslie. ¿Usted es representante de Plaza Norte? Sí, el Centro Comercial. Bien, cuéntenos esta idea genial que han tenido con incluso nieve real, ¿no? Y además se siente mucho frío por aquí, cuéntenos. Sí, bueno, en realidad, nuevamente el Centro Comercial Plaza Norte quiere traer la magia a los hogares de toda la zona Lima Norte, así como de todo Lima. Es por eso que nuevamente estamos con la vía de Papanuela en Plaza Norte. Y como pueden apreciar, estamos en la zona de nieve, en el cual los niños y adultos pueden jugar, pueden armar sus muñecos de nieve, tomarse fotos, ya como tú lo estás comentando. Claro, y vemos estos efectos, pues, que simulan la caída de nieve. Es espuma, ¿verdad? Así. No está tóxico para los niños. No, no, en realidad todos pueden jugar con él. Vienen incluso familias con bebés para que se tomen fotos. No tenemos seguridad permanente. Ahorita sí está todo el piso compacto porque se le da un mantenimiento previo, pero normalmente es un tipo colchoncito. O sea, si los niños están jugando y se caen, no hay ningún problema porque no les va a causar ningún daño. A ver si nos acercan. Habían unos guantes también que se les entrega a los niños, ¿verdad? Y unas bolsas para colocárselas en sus zapatos, si me parece. A ver si nos la van trayendo. Mientras tanto, aquí están, pues, aquí están un poco los trinches con los que los trabajadores justamente de aquí, de Plaza Norte, antes de abrir este lugar, pues, tienen que ir suavizando el hielo para que sea más cómodo para los niños, ¿no? Y menos peligrosos también, ¿no? ¿No? Así hay que trabajar aquí. Ahora, ¿cómo han hecho para traer todo este hielo aquí? Bueno, en realidad son unas máquinas especiales que se han traído de fuera para poder implementar todo espacio tan bonito como ves, ¿no? Sí, bueno, es una... Te traslada, Armando Caterin, bueno, yo he tenido la suerte de vivir en una ciudad donde caía nieve y en realidad es muy parecido. Y la sensación de frío, ¿no? ¿Estamos aquí en el Polo Norte o en la Antártida, cómo es? Estamos en Plaza Norte. Y muy cerca a la Casa de Papá Noel, ¿qué es la idea? Sí, también tenemos la Casa de Papá Noel, donde pueden tomarse fotos con Papá Noel, también a Manuela, tenemos... Pueden visitar el Gran Árbol y también por las noches tenemos un show de Ilumina la Navidad, que es un juego espectacular de luces y sonido. Bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Muéstranos, por favor. Aquí está usted, padre de familia, si está preocupado por sus hijos, por su seguridad, aquí, por ejemplo, no se van a resfriar porque no van a tener contacto directo con el hielo, sino a través de guantes. Se les presta estos pequeños guantes, tanto para niños como para adultos, para que ellos puedan jugar, ¿no?, con la nieve y así por el frío no puedan salir quizás resfriados. Adicional a eso, estas bolsas tipo botas que se les pone a los niños y también a los adultos para evitar que las zapatillas o zapatos se mojen. Claro que sí, muy bueno. Elementos que se les facilita a la hora de ingresar aquí a la zona de nieve. ¿Y estos trineos son reales? ¿Funcionan? Sí. A ver. A ver. A ver, a ver. Aquí, ¿y aquí? ¿Entralado aquí? ¿A quién me llevo aquí? A ver, suba, suba, señorita, súbase un poquito, sea valiente, por favor, ayúdenme, aquí estamos en vivo. Suba, suba, suba. Agárrese bien nomás porque yo soy medio... Todos nos hemos mojado aquí. Agárrese, agárrese. Agárrese, a ver, a ver. No, no. ¿Qué? Vaya, ya, 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 ya viene la nieve. Ya, ok, no sé quién dio la idea de que prendan la nieve. No, hermano, no me des ideas. Bueno, señorita, a ver, ¿tienen alguna consulta en estudios? Bueno, ¿cuánto cuesta cuánto vale, Gerardo? O es gratis nomás. El costo. Usted sabe que es importante. Más o menos, a ver, ¿alrededor de cuánto? Bueno, el costo es muy accesible ya que por un consumo mínimo de 15 soles en cualquier tienda del centro comercial, desde el primero de diciembre, adicional, 5 soles en efectivo por persona, puede ingresar a la zona, a todo lo que es la vía de Papá Noel. Adicional a eso ya hay un costo para la foto con Papá Noel, por ejemplo, que se la damos impresa, ¿no? Es un formato de una foto impresa donde la familia puede tomarse la foto con Papá Noel y visitar también lo que es la casa de Papá Noel y tomarse fotos. Sí, en realidad yo he visitado la casa de Papá Noel y tiene pues su sala, su comedor y también su cama, pero esa cama es muy chiquita para Papá Noel. Esa cama ni me aguanta a mí, discúlpame. Bueno, ya tienen los precios, amigos. Bueno, y aquí déjenme, ¿la casa de Papá Noel no se puede entrar en este momento? ¿O está durmiendo Papá Noel? Sí, por supuesto que... ¿Podemos entrar a la casa de Papá Noel? Claro, claro que sí. ¿Podemos entrar a la casa de Papá Noel? Bueno, vamos a la casa de Papá Noel, entonces antes me despido de mi amigo el muñeco de nieve y vamos a ver si podemos llegar a la casa de Papá Noel. Claro. Hay que tener cuidado, como les decía, para caminar por aquí. ¿Qué te pareció la nieve, Armando? ¿Qué te pareció la nieve? Espectacular, ¿ah? Es como gringa la celebración, ¿ah? Como que muy gringo el asunto, pero estoy seguro que a los chicos que tienen curiosidad de saber cómo se celebra en el norte van a estar muy interesados. A ver, Gerardo. Claro que sí, es una novedad, ¿no? A todos nos gusta jugar en la nieve. Lo que sí es verdad, como les comentaba, es que cuando uno está rodeado de grandes cantidades de hielo, ¿no? Lo que es en original la nieve, la sensación de frío es complicada. Así es que a los niños, a los padres que vengan aquí para que jueguen a sus pequeños, traerlos un poquito abrigados, ¿no? En realidad, así aquí en exteriores, por la temperatura actual, esté un sol quemando, cuando ingresen a la zona de nieve, sí traigan sus abrigos para que todo esté con normalidad. No sé si están viendo ustedes, ya estamos en la villa, ¿no? Aquí están las casitas, está por ejemplo la fábrica de panetones, que es la que me gusta, después la casa de juguetes, y por este lado está la casa de Papá Noel. Y vamos a ingresar, ¿no? A pedido de Armando, por supuesto. Ahí, o sea, ya saliste de la zona que está efectivamente climatizada, ¿no es cierto? Ya estás en la parte, ya estás en el verano de la zona norte. Sí, exactamente, mira, ahí está, ¿no? Esa es la zona de... El frío, el calor. Detrás de eso es plástico, está la zona de nieve, la llamada zona de nieve. Y ahora estamos ya en la villa, donde está el campo abierto, donde está el trencito, por ejemplo, también. Pues yo no sé si sigo con el pelo con espuma, pero bueno. Este, está el árbol de Navidad, el trencito, todo pues en realidad me ha trasladado a mi infancia. Ya, déjame decirte que me ha trasladado un poco a mi infancia. Vamos aquí, a la casa de Papá Noel. ¿Por dónde entramos? ¿Por ahí? Ok, por aquí entramos a la casa de Papá Noel. A ver, adelante. Ahí está. Ustedes ingresan a la casa de Papá Noel. Y este es... Uy. Este es el ingreso de... Ah, qué lindo. Este es el... Bueno, en realidad es uno de los ambientes. Hemos ingresado por una de las tres puertas. Aquí se sienta Papá Noel. Lamentablemente Papá Noel ha salido a comprar el pan. Entonces no se encuentra en estos momentos, pero... A ver, siéntate, pues, siéntate, Gerardo. Para que recuerdes así con ganas de infancia. Qué cómodo, ¿ah? ¿Cuántas horas pasa Papá Noel aquí sentado? Desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche. Bueno, con razón. Está muy cómodo ese asiento, ¿ah? A ver, vamos por aquí. Adelante, por favor. ¿Por qué a la derecha? Ah, sí. Están los otros ambientes aquí a la derecha. Aquí, por ejemplo, se sienta la mamá noela, ¿no? Cuando hay mucha cantidad de niños, aquí van pasando con la mamá noela primero y después ya con Papá Noel, ¿no? Es otro ambiente, incluso un poquito más grande, para que se puedan sentar. Y aquí los detalles que le contaba, ¿no? Lo de la casa en sí. Aquí hay un pequeño pasadizo. Ahí está la mesa ya puesta para la noche buena. Papá Noel también almuerza, o perdón, cena en este caso. A ver, ¿y todo esto de dónde lo han traído? Todos son implementos de afuera que hemos elegido todos los implementos de la mejor calidad para que todos puedan disfrutar y se sientan como si estuvieran verdaderamente en la casa de Papá Noel. Y, por ejemplo, en las casitas que están afuera, ¿hay algunos sujetos que se van a poner a la venta o todo solamente es para...? No, todo es visita. Todo es visita. Pueden los niños ingresar y hacer sus recorridos por las diferentes casitas como la fábrica de panetones, de dulces. Sí, sí, adelante, Katherine. Bueno, Gerardo, consultale también si con cinco soles se puede tomar una fotografía o puede visitar todos los ambientes o es un costo adicional. Con cinco soles uno puede visitar todos los ambientes. Así es. El ingreso a la villa de Papá Noel es presentando un voucher mínimo de 15 soles por consumo. En el centro comercial Plaza Norris. Comercial desde el primero de diciembre. Adicional por persona, cinco soles en efectivo. Si quiere ingresar a la casa de Papá Noel. A la villa. Para la foto con Papá Noel es cinco soles noventa y se le damos impresa en menos de dos minutos. Ya, pero incluye la visita a la casa, el recorrido a la casa, más la foto. Más la foto. Y si uno quiere entrar a la zona de nieve, otros cinco soles más. Cinco soles noventa, porque se les da también los implementos y para que puedan tomar sus fotos, etc. Bien, aquí lo que les decía, ¿no? Esta es la habitación de Papá Noel. Ajá. Por ahí donde tú decías... No, puede ser esa cama. Pobre Papá Noel, ¿no? Imagínate, si tiene pesadilla, Papá Noel no se va a poder mover ahí porque... Y tiene a sus duendes, ¿no? Tiene sus duendes aquí, ¿no? Vigilándole, vigilándole el sueño. Y tiene bonita vista, además, ¿no? Porque ya puede ir viendo a los niños... ¿Y la vista dónde? ¿De la Panamericana Norte? Claro. Y no, y el ruido, el ruido que se siente aquí en los camiones y todo eso es alucinante. Pobre Papá Noel. Me están pidiendo aquí que me sienten, no lo voy a hacer porque no me va a aguantar la cama, no me va a aguantar la cama. No, esta cama chiquita. No, no, no. Este es para el duende. No, este es para el duende. Pobre Papá Noel, ya lo he dicho. Bueno, en realidad vamos a terminar el recorrido. A ver, por aquí. Adelante, por favor. Jonathan Meléndez en la cámara. Ahora, Papá Noel es bastante vanidoso, ¿no? Tiene fotos por todos lados. Eso es lo que te iba a decir. Parece político, Gerardo. ¿No? Se lanza al Congreso, tal vez. No sé, pero está por todos lados su foto pegada ahí. Su foto de Papá Noel y además se nota que es foto de estudio, pues. No, no es selfie, nada. Son fotos de estudio del pobre Papá Noel. Bien, ahí está, miren. El decorado exterior con las ramitas y los árboles de Navidad por aquí. Y aquí está Plaza Norte y como dijiste tú también, Armando, la Panamericana Norte, que es una vía rápida y lógicamente evite las horas puntas para que pueda llegar con tranquilidad a Plaza Norte y a la vía de Papá Noel. Esta es la información, compañeros. No sé si tienen alguna última consulta. No, Gerardo. Bueno, tienes que traer panetón. Mínimo, es lo mínimo que te pedí. Siempre pensando en esto. Acá le estamos pidiendo panetón a todos los que vienen. Sí, sí, sí. Hay fábrica de panetones ahí, así que no hay excusa. A ver si te acercas hasta la Feria de Panetones para ir viendo lo que vas a traer más o menos, para ir escogiendo. Vamos a la Feria de Panetones. Claro. A la Casa de los Panetones. A ver, que vaya Jonathan primero adelante para no estar dándole la espalda a la cámara. Y lo perseguimos, lo perseguimos a él. Bueno, Lesslie, de verdad, felicitaciones. ¿Cuánto tiempo han demorado en levantar todo esto? Aproximadamente dos meses, casi tres meses. ¿Dos, tres meses? Y ahora, por ejemplo, todos los adornitos, ¿algunos son de ustedes que han puesto la mano ahí o todos los han comprado por otro lado? No, en realidad todo se adquiere a través de diferentes proveedores. Están bien bonitos, ¿ah? ¿Dónde los encuentran? ¿En mesa redonda puede ser o no? No sabría decirte exactamente dónde. Bien, tiene sus libros también para distraer. Y vamos para acá, para el fondo, a ver si podemos llegar hasta la Casa de Panetones. Gracias, Caterina, por tu pedido. No sabes cómo estamos aquí recorriendo todo. Casi me tropiezo. Esa vez hay fábrica de chocolate también. Fábrica de chocolate, de juguetes, hay una mini villa. Hay un lugar de nacimiento, ¿verdad? Eso me ha llamado la atención. Esa es la novedad también. Ya, claro. Son nacimientos de todos lugares, ¿no? Es el que está ahí, donde dice mini villa y podemos visitar todos los nacimientos del mundo. Jonathan, acá al izquierdo, acá al lado izquierdo. Ahí está. Ahí está el cucú. ¿Ese cada cuánto tiempo suena? Cada hora está sonando el reloj cucú. ¿Cada hora? Cada hora. Y en la vía de Papá Noel había realmente un reloj cucú, ¿no? Claro, para avisarnos que iban a ser las 12 de la noche. Ok, bueno. Ya, ok. Bueno, vamos a llegar al lugar donde nos pidió Caterin. Sí. Ese es su regalo de Navidad, en realidad. Edgardo, dime una cosa. Sí, dime, hermano. ¿Va a estar así hasta después de Navidad? Digamos, hay gente que de pronto hoy día dice, no, hay mucha gente, no puedo ir. Y quiere ir, no sé, 25, 26, ¿hasta cuándo está esto? Esto está, me parece, hasta el 4, 5 de enero. Cuéntanos, por favor. Sí, estamos hasta el 4 de enero, excepción del 31 de diciembre. Sí, por ejemplo, algo muy importante. Hoy no atiende. Hoy se va a mantener cerrada la villa porque Papá Noel tiene que trabajar todo el día para llevar los regalos en la noche. Así es, hoy día él va a recorrer por todo el mundo a llevar los regalos y el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, ya está con nosotros de nuevo. Ahora, ah, no, perdón, aquí está la casita de Panetones. Entonces, hoy y el 31 no atiende la villa, no abre la villa, pero puede venir hasta el 4 de enero, Armando. Pues bien, esta es la casa de los Panetones. Vamos a ver si alguien nos puede abrir. Ah, mira, sí se abre. Ahí está. Uy, ay, ay. Hay comida de verdad, porque huele bien, ¿ah? Uy, ay, ay. A ver. Ahí está, mira. Que no me digas que los niños pueden jugar aquí. Sí. Uy, ay, ay. Tenemos aquí unos anfitriones que son los duendecitos quienes guían a los niños y explican cómo es el proceso de la fabricación de los Panetones. Pero, ¿los niños pueden meter las manos aquí? Claro, pueden jugar un rato bajo supervisión de los adultos y ya luego hacen el pequeño recorrido y ya sé. Porque si no, esto va a terminar en una guerra de harina tremenda. Y aquí está el horno, la leña. ¿Y esto de aquí qué es? Una pequeña alarma, una pequeña alarma que ya anuncia que tienen que ir retirándose. Porque en realidad, como hay gran cantidad de gente, poco a poco tienen que ir entrando. Y la harina es de buena calidad, ¿o no? Claro que sí. Ok, para los Panetones. Muy bien, ya estamos. Porque creo que todavía no están haciendo nada. La verdad que yo estaba ilusionado. Mira, no, acá hay uno, ¿ah? Acá hay uno. Para mí. Katherine. Ahí está. Ahí está tu Panetón. Si no te quedabas hasta que lo hagan. Bueno, este está un poco duro, pero lo que pasa es que, lógicamente, esto lo vamos a retirar. Lo vamos a retirar en un momento, porque acá también le hacemos labor de fiscalización. Y vamos a hacer solamente buenos panetones para todos los niños. ¿Sí o no, Leslie? Por supuesto. Bueno, y ahora sí vamos saliendo. Hay otras casitas de juguetes y dulces que ustedes van a poder recorrer. Traigan, por supuesto, a sus familiares, a sus pequeños, porque está muy simpático esto. Y a mí, a mí lo que me ha impresionado mucho más, para serles sinceros, es la zona de nieve, de verdad. Hace frío, hace frío, en realidad. A ver, aquí estamos en la de juguetes. La casita de juguetes. Es una casita un poquito más grande. Ahora, ¿hay algunos juguetes? Ahí están los transformers, el Lego, bicicletas, ¿no? Están los duendes, helicópteros, dragones. Bueno, y aquí es un espacio básicamente de entretenimiento también, de juego. Pero lo cierto es que hay que informar claramente que solamente se van a poder mantener unos minutos, porque la gran cantidad de personas hay que pedirles que vayan pasando de casita en casita y todo eso. Claro, en realidad, sí, no, lo suficiente para que los duendecitos les puedan explicar qué es lo que se hace ahí, qué es lo que... y también se puedan tomar fotos, ¿no?, dentro de las casitas, que es totalmente gratuito. Solamente con un voucher de 15 soles de consumo en Plaza Norte más 5 soles. En efectivo puede ingresar una persona, ¿no?, mayores de 3 años ya pagan su entrada. ¿Y menores de 3 años no pagan? Claro. Ah, ya, menores de 3 años. Bueno, en Navidad vale la aclaración. Bueno, ya, aquí está la casita de dulces, ¿no?, aquí por ejemplo. Bueno, Katherine, ¿a ti que te encantan los chocolates? Aquí está, por ejemplo, este... donde se hace el algodón, ¿no?, hay galletitas. Aquí sí me parece que hay comida real, Armando, ¿ah? Así que creo que me voy a apuntar con uno. Salvo que... salvo que todo sea muy bien hecho. ¿Hay algo de comida real aquí porque no he tomado desayuno? Toda es exhibición para evitar justamente que los niños de repente empiecen a jugar un poco más, ¿no? ¿Todo es exhibición? Oye, pero esto parece... esto de dulcecito parece real, ¿no? No, es exhibición. ¡Pruébalo! Ahí ya, ahí ya, así estamos. Bueno, hemos dado por concluido la visita a las casitas. Lo único que queda es el nacimiento, los nacimientos de todo el mundo ya para ir cerrando, porque en realidad esto es una atracción para niños y adultos. Y ahí está la casita de nacimiento. En realidad es llamado el Museo de Nacimiento. Y bueno, está todo muy bien organizado, ¿no? Con espacios amplios. Estamos muy cerca a la vía de salida, de emergencia. Así que todo está muy bien. Ahora, aquí al museo. Hay un poquito de iluminación aquí. ¿Se podrá prender la luz? Vamos a ver, aquí está el museo. Son, a ver, contamos, son cuatro, siete, diez, doce nacimientos. Así es. Podemos ver de Suiza, de Rusia, de Perú. Diferentes tipos de nacimientos. ¿Y dónde están, por ejemplo? ¿Hay algo que los identifica? ¿Hay una información o no? Las opiniones que están aquí, los duendecitos, van explicando cuál es cada uno, ¿no? Cuál pertenece al nombre. Claro, mira. Es que hay que decirlo en realidad, Armando. Esto, pues, con niños es otro ambiente, definitivamente, ¿no? O sea, los niños son la alegría, son sinónimo de la Navidad. Y acá van a estar los duendecitos, seguramente, tratando de informarle, de mantener el orden. Va a haber mucha seguridad, incluso va a haber ambulancias. Claro, tenemos seguridad permanente desde muy temprano y también una ambulancia que nos acompaña todo el día, ¿no? Ante cualquier imprevisto. Bien, Armando Caterin, ahí está, el ambiente navideño. Hoy, además, permítame saludarlo, por supuesto, ustedes por Navidad. Así que pásenla muy bien. Y a todos nuestros amigos de Televidentes, a través de RPP TV, les hemos mostrado, nos hemos mostrado a la producción entera, por supuesto, liderada por Ivón García, ¿no? A quien también le voy a llevar su dulce. Y, bueno, a todo mundo, por supuesto, también felices fiestas, ¿no? Ivón. Leslie, perdón. Ivón, mira, estaba pensando en mi productora. Leslie, el abrazo navideño. Feliz Navidad. ¿Algo más, compañeros en los estudios? No, no, Gerardo, solamente ven rápido, con lo que has prometido. Con regalos, con panetón, galletas, chocolates y demás. Oye, Gerardo, muchas gracias. Bueno. Gracias. Y lo de ven rápido también tiene que ver con el tráfico, así que la cosa se puede cumplir. Ya nos vas contando todo. Eso va a ser imposible. En la otra noticia del día. Eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible, bastante difícil en realidad, pero haremos el esfuerzo. Así que muchas gracias y adelante. Bien, Gerardo, muchas gracias por este despacho. Mañana les caemos. Las tres en punto. Muy bien, nos vamos a los titulares.